Ya no voy a gastar más mi tiempo en ti Ni siquiera sabes qué buscas tú aquí Por mi salud mental no puedo estar aquí Me voy a ir La línea sutil Entre estar juntos o no La línea sutil Si lo que tú quieres no funcionó Tienes que luchar por tus sueños hoy Mientras hay fuerza en ti La línea sutil Entre amor Y el tiempo que perdí Mientras hay fuerza en ti La línea sutil La línea sutil